Alrededor de 100 incidentes de emergencia de distinto tipo se atienden diariamente en la Ciudad de México. Algunos ameritan acciones de contención y auxilio a la población. Los eventos van desde lluvias, anegaciones, hasta deslaves, incendios y otro tipo de problemas que ocurren día a día en nuestra gran ciudad. Por su grado de complejidad, siete frentes son prioridad. Entre ellas, la contaminación del suelo en Iztacalco a causa de las tomas clandestinas encontradas el pasado 22 de agosto de 2019. Desde el 27 de mayo de este año, Pemex ya está realizando los trabajos de remediación que indicaba justamente este estudio y ha retirado el suelo contaminado. SACMEC ha sustituido la red de drenaje de la calle de Añil, ha reconectado todas las tomas domiciliarias. Otros incidentes están relacionados con hundimientos o socavones. El caso de la tensión del socavón en el Deportivo Gertrudis Sánchez, también la tensión para la renivelación de la unidad habitacional Pantaco en la alcaldía de Azcapotzalco. Está la tensión a los hundimientos en la unidad habitacional Xochináhuac, también en Azcapotzalco. En el marco del Día Nacional de Protección Civil, ya seis años de los sismos de 2017, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil asegura estar mejor preparada. Porque le estamos dando prioridad a la prevención y eso significa también que el personal de la Secretaría ha cambiado notablemente y tenemos profesionales de calidad y de excelencia. Para lograr mejores resultados, la participación de las personas es fundamental. Con imágenes de Israel Martínez, con uno, Julio Sánchez.